bienvenidos a ghost en español todo sobre la banda ghost en tu idioma hace unas horas en el grand hotel en estocolmo suecia se llevó a cabo la premiación de los music publishers este es un premio que se otorga a los autores más destacados del año las categorías son letrista del año compositor del año éxito internacional del año y más tobías force estaba nominado en la categoría éxito internacional del año pero lamentablemente no se llevó el premio a casa este fue para vennie y vijorn de la agrupación ava tobías asistió junto a su esposa boyle y junto a cc hoggle quien forma parte del equipo de trabajo de ghost